Maradona volvió al fútbol. Diego se puso la camiseta de Boca para prenderse en un picado en La Habana. Hizo un golazo y se lo vio muy contento. Varias personas presenciaron el partido que se jugó en el centro de rehabilitación donde se recupera de su adicción. Como jugador de fútbol es un gran pezbolista. Maradona se prepara para el partido homenaje a Lothar Matao que se jugará el próximo 26 de mayo en Alemania.